Con cuchillo en mano, un hombre asaltó una tienda de conocida cadena comercial, en donde amenazó a las empleadas con lastimarlas si no le entregaban el dinero de las ventas. Tras conseguir su objetivo, el hombre salió del lugar con rumbo desconocido. Saca el cuchillo, me dice que no haga yo ruido, que no grite, que no diga yo nada, porque si no me va a lastimar. Y pues en ese momento me resisto, o sea, me hago para atrás, alzo mis manos y él hace lo que tiene que hacer, saca dinero de mi caja y posiblemente se retira.